Como reza el dicho popular, mordió de la mano de quien le daba de comer. Un hombre se ganó la confianza de la dueña de un local comercial ubicado en la parroquia del Quinche y todos los días ayudaba en tareas de limpieza para conseguir su moneda. Era una persona que tenía problemas de adicción y que en las mañanas le sabía utilizar para que realice las labores de limpieza en este local comercial. Pero el diablo pudo más y le ganó la tentación. La mujer dejó una cartera que guardaba mil dólares sobre el escritorio sin imaginarse que el hombre a quien le extendió la mano le iba a fallar. Astutamente en la funda de basura guardó la cartera y salió. Al revisar el circuito cerrado de televisión descubrió cómo sucedió el robo. Bajo la modalidad en este caso de la oportunidad, se había hurtado esta cartera en cuyo interior se encontraban mil dólares. Inmediatamente avisó a la policía. Como el sospechoso era conocido por la zona, los uniformados se fueron hasta una quebrada donde le encontraron y recuperaron 960 dólares. El sujeto en situación de calle se gastó parte del dinero. Se logra la captura en una quebrada de la vía E35 que conecta en este caso a la parroquia del Quinche. Gracias.